Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la clínica quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Nuestras calles, todas las calles, podemos identificarlas gracias a que tienen un nombre, aunque también es lícito decir que en muchas ocasiones identificamos las calles por un referente, un negocio popular, una persona con cargo o profesión relevante. Esto es gracias a la labor, lo de que tengan su nombre verdadero, es gracias a la labor que se lleva a cabo desde los distintos ayuntamientos, donde tras un conceso y debate político nada cómodo en algunas ocasiones, se decide qué nombre poner a cada una de ellas. Los nombres, la mayoría de las veces, se eligen en función de los hechos acaecidos o incluso previstos en el ámbito público, social y cultural de cada lugar. Personajes locales, héroes de guerra, gobernadores militares y familiares, industriales e intelectuales, hechos relacionados con la ciudad, cambios relacionados con la onomástica provincial, cambios relacionados con la onomástica nacional, personajes históricos de la familia real. Voy a poner un ejemplo para entendernos un poco mejor. Personajes históricos de la familia real, pues como el paseo Vitoria Eugenia, políticos como Cánovas del Castillo, Sagasta, Castelar, Ruiz Orrilla, entre otros muchos, o reyes como Alfonso XI, dan, como decía, nombre a nuestras calles. Y esta, precisamente, Alfonso XI, es la que nos trae hoy aquí, al acogedor rincón de la Plaza Alta, que tenemos montado en este plató, en Onda Algeciras, para contar con pelos y señales todos los datos que podamos aportar de esta imperial calle. Los responsables, en este caso, de desgranar esta historia, son los miembros de AEPA, en particular Paco López y el señor Godino, que también ha venido, nos visitan y nos ilustran. No va a quedar nada sin conocer de esta calle Alfonso XI, conocida popularmente, y mal dicho, la calle Convento. Muy buenas tardes, Paco, Roberto. Hola, buenas tardes. Así es, ¿no? Nos columpiamos, ahí los políticos volviéndose locos, poniéndole el nombre a las calles, y vamos nosotros y le ponemos el que nos da la gana. Eso es así, ¿no? Así es. Bueno, a decir, es una de las características que tiene, y es que las calles no se conocen por su nombre, sino por el nombre popular que le ha puesto el pueblo, ¿no? Y que no hay quien se lo quite. Una de ellas es esta que estamos hablando, la calle Alfonso XI. La calle Alfonso XI inicialmente se llamó imperial desde un principio. Posteriormente, en el año 1892, pasó a denominarse, ya por acta del ayuntamiento, calle Alfonso XI. Después de un anteltrieno liberal de 1820, de esta fotografía te voy a decir ahora algo en concreto. Pasó a llamarse de Riego. Posteriormente, de nuevo Alfonso XI, y todo el mundo lo conocemos por calle Convento. Se ha conocido y se conoce, y se conocerá. Bueno, pues... Que también tiene su porqué, ¿eso verdad, Paco? Sí, sí. Después, en el transcurso de cuando hablemos de la calle, porque tiene su porqué, llegaremos a lo que es, porque es Convento. Convento. Bien, la primera fotografía que se ha sacado aquí, que es esta, porque yo, que he nacido y me he criado ahí en esa calle, en esa casa que se ve ahí enfrente de dos balcones, tengo la cosa de que fui el primer niño que nació en esa casa. Bueno, pues nosotros, para nosotros los que hemos vivido o hemos nacido ahí, la calle Convento prácticamente comenzaba, no allí en la esquina, sino en el cuartel de infantería. Para nosotros era el principio de la calle. A partir de ahí ya era el camino del cementerio, del calvario. Fíjate. Y estaba ahí el cuartel. El cuartel para nosotros siempre ha tenido una vivencia muy grande. ¿El cuartel a qué altura para situarnos a los jóvenes de hoy, para que se sitúen en la calle actual? ¿El cuartel dónde quedaría hoy? El cuartel quedaría justo donde están las murallas medievales. Ajá, o medievales. Entonces, este cuartel, bueno, tenía una vivencia enorme y esa parte de esa esquina, porque era el comienzo de Algeciras, propiamente dicho. Para nosotros, por ejemplo, era un espectáculo ver ahí, escuchar y ver y presenciar lo que eran las retretas, sobre todo cuando eran las retretas floreadas. Esto era al atardecer ya, cuando en el regimiento se van a ir a la cama, salían el aviso y salían las retretas. Cuando eran floreadas, salían acompañadas también con la banda del regimiento. ¿Qué es una retreta, Paco? Y entonces eso era un espectáculo precioso. Paco, perdona mi ignorancia, ¿qué es una retreta? Una retreta es que... ¿Las guardias esas o...? Él es cuando se hacen las guardias, al final cuando se van a ir ya a acostarse. Ah, vale, vale. Entonces, se ponen la puerta del cuartel, se ponen todos los cornetas, tambores y cornetas, la banda de tambores y cornetas. Y cuando es floreada, va también acompañada con el resto de la banda, de los músicos. Entonces, un espectáculo, ¿no? Un espectáculo, un espectáculo. Y ahí entonces tocan distintas marchas, ¿no? Y eso era precioso, eso era una preciosidad. Eso lo hacían normalmente por la mañana temprano en el despertar y cuando iban a dormir, a acostarse. Y eso era muy bonito. Eso, entre otras cosas. También por ser la entrada de Algeciras, ahí es donde se celebraban los fuegos artificiales de la feria. O sea, que no os perdíais nada los de la calle, ¿no? Nada. Ahí esa esquina la he sacado por esas características, por todo lo que había ahí. Y te voy a contar una anécdota. Al celebrarse ahí, los fuegos artificiales, principalmente, además, en esa esquina, como se puede apreciar por la propia fotografía, que es la parte más ancha de la calle, es la avenida que daba entrada al paseo del Calvario, pues resulta que era la parte más ancha. Ahí es donde los fuegos artificiales colocaban todos aquellos fuegos que se ponían en la propia calle. O sea, la base, digamos, para los fuegos. La base era donde daban las ruedas. Es que viendo esa fotografía, Paco, se hace difícil. Yo me complico, digo, la calle no me suena para nada a lo que conocemos hoy como la calle Alfonso XI, que por esa amplitud que comentas tú, donde se colocaban los fuegos. Es la que da a la plaza Blas Infante. En aquel entonces se llamaba Canaleja. Y es la calle Blas Infante, después en el Alzaúno. Bueno, pues ahí es donde se colocaban los fuegos. Entonces, esa era una ronda aparte de, por si los cohetes propiamente he dicho. Entonces, unos cohetes salieron de ahí y la varilla se colocó, se salió al patio de mi casa. Había mi casa por dentro, tenía un patio grande y donde teníamos los almacenes. Se metió ahí un cohete, la caña de un cohete. Entonces, en el suelo teníamos las arpilleras, o sea, los sacos donde se envasaban todos los productos de grané. Bien, en mi casa era un almacén, una tienda y almacén de alimentación. Ferretería y los secretarios, era lo que hoy podríamos llamar un supermercado. Un supermercado. Porque tenía de todo. Entonces, se mete por ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso prendió en la arpillera. La arpillera prendió relativamente muy poco porque eso estaba muy manchado. Y arriba en los techos se colocaban los tocinos, las piezas de tocino. Estén presentes que nosotros, para que explicaros un poco de lo que es aquella situación y aquellos tiempos, hagáis una idea, nosotros traíamos el tocino por vagones, en trenes por vagones completos de 10.000 kilos. Me acuerdo todavía del proveedor nuestro en Valencia. ¿Tú del colesterol cómo andas? Yo muy bien. No te afectó, ¿no? Industria cárnica Roy, era el proveedor que teníamos nosotros. Bueno, pues eso prendió con humo y prendió a todo el tocino. Se formó un escándalo en la calle, en la ciudad, vinieron los bomberos, bueno, el coche de bomberos que había en aquel entonces. No pasó más nada porque el fuego se apagó, era incipiente y se apagó muy pronto y se acabó. Luego, vienen los del seguro, al día siguiente, hablan con mi padre, tal y cual, llegan a un acuerdo, tal y cual, de esto lo cubría, el seguro lo cubría y no pasa más nada. Pero le dice mi padre, bueno, ¿y ahora qué hago con el tocino? ¿Esto se lo lleváis vosotros? Dice, no, nosotros no, nosotros no, indemnizamos con la parte que hemos aquí, ¿verdad? Y usted ya encárguese de tirar el tocino, llevárselo y demás. Mi padre decía, bueno, ¿qué hace con tanto tocino aquí y demás? Y entonces, por un precio prácticamente gratuito, casi regalado, pues lo puso a la venta, puso el tocino ahumado a la venta. Bueno, aquello tuvo tanto éxito que el tocino se vendió todo y resulta de que nosotros tuvimos ya que poner a la venta un tocino ahumado. O sea, desde aquel entonces se vendía tocino fresco, tocino añejo y tocino ahumado. ¿Y cómo lo hacías? ¿Tirabais también cohetes al patio? Ya no, ya lo hacías más aparte. Esta es una de las características por meternos ahí. Una anécdota muy graciosa, muy simpática. Efectivamente. En ese, todavía puedo hablar de esa esquina, porque esa esquina tiene mucha historia. En la esquina, además, ahí era, porque ya te he dicho que de aquí partía ya el camino del cementerio. Por lo tanto, todos los duelos de Algeciras, todos los duelos, no, ahí era donde se despedía. Todo esto paraba ahí, el féretro se paraba ahí, como si fuera en una iglesia. Ahí se paraba en la esquina y entonces ahí se despedía el duelo de todos los que no querían acompañar a tal cementerio. Los integrantes y iba el féretro. Exactamente, ahí se despedía. O sea, que era una esquina para lo bueno y para lo malo. Para todo. Frente estaba, ahí en la casa esquina, en la parte de abajo, era el balfajardo. Y el balfajardo se nutría precisamente de la venta de licores y bebidas, porque el que va en el entierro y no bebe vino es que el suyo viene de camino. Y entonces resulta de que ahí se tomaban su copita y de una de las grandes negocios que tenía el balfajardo ahí, que eran los duelos. Por una parte los duelos y por otro lado tenía el cuartel de infantería al lado, que también le daba bastante clientela. Eso y el juego de dominó y de cartas, que era lo que tenía ahí. Esto era todo lo que era el balfajardo, que era el de la esquina. Dos esquinitas de nada y la que liaba ahí en el pueblo, ¿no? A continuación estaba en mi casa, en la casa de mis padres, que ahí en otra fotografía que saldrá posteriormente, veréis que mantiene la estructura de la arquitectura inglesa, como he dicho anteriormente. Estamos hablando de la misma calle, pero desde otra perspectiva y parece como más estrecha. Pero es el principio, es el principio de la calle. Es el principio de la calle. Y ahí esos balcones… Qué bonita, ¿no? Esa solería. Sí, y esos balcones fueron traídos tal conforme están desde Inglaterra. Inglaterra. Los balcones vinieron en piezas completas. Hoy en día… Precioso, no se conserva hoy, ¿verdad? Los tiene uno que fue bastante amigo nuestro en Jimena. Se los llevó a una casa que tiene allí cercano a Jimena y los tiene allí. Yo no he ido a verlo, ¿eh? Yo no puedo verlo. Pues son preciosos. Esa casa era una preciosidad. Por dentro tenía todo lo que era… la entrada era de mármol italiano y por dentro todo era de… de esto de la… de lo que tiene de… de Sevilla. Azulejo. Azulejo. Azulejo de los azulejos. Lo que tenemos aquí en la Plaza Alta. Exactamente, por lo mismo… el mismo tipo de azulejo, este tipo de azulejo era entera toda la casa. Toda la vivienda. Aquí, cuando mi padre en el año 44 fue cuando hizo la gran reforma de la casa y ahí vinieron el trío de aquí de Arreciras, Flores, El Gaditano… Y además fueron los que hicieron ahí el bautizo en la casa de mi padre. Frente, en esta misma esquina, no salgo todavía de la esquina y me quedamos en esa calle. Ahí tenemos el balconcito ese tan bonito, que te han apañado. Y ahí está mi madre. Con su nombre. Ahí está mi madre. Ah, es tu madre. Esta es mi madre. La que está a la derecha es mi madre. Qué guapa, ¿no, Paco? Sí, que era guapísima, guapísima. Mi madre, que Roberto la conoció, hizo con 90 años, nos describió todos los vecinos de la calle. Eso fue una idea de Paco, de pedirle a su madre, hace unos años tenía, y nos hizo una descripción número por número de la calle. De la calle. Quién era, quién vivía en cada casa. Con 90 y tantos años, o sea, una memoria prestigiosa. Sí, tremendo. Increíble, y eso me imagino que estará… Sí, sí, lo tengo. Ah, bien, bien, bien. Pues mira, otro día, si quieres, venimos y numeramos a los vecinos. No se puede decir por qué. Yo le dije a mi madre cuando me lo estaba diciendo, porque claro, contaba o no contaba el vecino que era. Es que me contaba toda la historia del vecino. Y yo le decía, mamá, que es que la mayoría de mí me es que son amigos míos. Es que yo no puedo poner esto. Es que antes no había tele, entonces teníamos que tener el conocimiento de lo que teníamos alrededor. Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues frente a mi casa está, también en la misma esquina, estaba la Posada de Saavedra. La Posada de Saavedra era otro espectáculo diario. Esta foto es más antigua, ¿no, Paco? No, esta foto no. Sí, está más antigua. La anterior, que está más delante. La anterior, la foto dos, me parece que es. Que está más delante. Y está ahí la... La anterior, la de mi madre, ¿no? Sí, la anterior, la de mi madre. Esa la tiene ya puesta ahí. Esta. Esta. Esta que está a la mano derecha, la que hace esquina, esa era la Posada de Saavedra. ¿A dónde hay ahora una cafetería, no es? Sí. La hace esquina. Exactamente. Esa es la cafetería. La Venencia. No, no, la que está en la esquina. La que está en la esquina. La que hace esquina, efectivamente, esa es una cafetería, confitería. Ahí. Y bueno, pues ahí, a nivel de donde está la Venencia, que está al lado, esa era la puerta de entrada de ahí. Y en esta posada... Porque claro, esto es la calle, iba a decir la calle Convento. Sí, sí. En la calle Alfonso XI, vista desde el punto uno, las ruinas. A partir de las ruinas que tenemos a la derecha, esa cafetería, a la izquierda otros comercios. Vale, vale. No nos situando, no. Porque claro, a lo lejos se ve la iglesia de la Torre... Se ve el convento. Ah, el convento de la Merced, con lo que se llamaba así la calle. Lo que después llegaremos. Ese es la espadaña del convento. He hecho mis deberes, Paco, te estarás dando cuenta, ¿no? Que yo he hecho mis deberes, te estarás dando cuenta. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues ahí en la posada, eso también, ya te digo, que era un espectáculo porque resultaba de que... Claro, aquí era donde traían los carruajes, los mulos, los caballos y demás, lo dejaban ahí. Y uno de los guardianes, Andrés, de la familia Saavedra, que no estaba el hombre muy enterito, por decir algo, pues resulta de que este lo que disfrutaba es cruzando los caballos, los mulos. Entonces, cuando venía aquí un caballo bueno y demás, este se buscaba siempre una yegua o algo por ahí que ya él había comisionado el cruce, meterlo ahí. Y claro, cuando venía el que cuidaba al caballo y se había enterado de que había echar caballo y demás, se descomponía. Había ahí unas broncas horrorosos, aquello nos reímos. A continuación de... O sea, que en la calle era una joya, por lo que veo, porque vas por tres viviendas. No, no, ahí no te entretenías. No te aburrías. A él no te aburrías nunca, nunca te aburrías. Después había otra cuestión y otro espectáculo muy bonito, y eso sí que lo vimos muy poco, y era que a continuación estaba el cuartel de intendencia, o sea, donde estaba la panadería y las farmacias, entre otras cosas, de los distintos ejércitos que había aquí. Y entonces, esto, por la mañana salía el carruaje, que era un carro con unos mulos, salían con el pan y demás a distribuirlo por todos los cuarteles. Cuando venía eso, esto era digno de verse porque se adelantaba, normalmente el que llevaba el carruaje se adelantaba un poco para ver que la calle estuviera vacía. Entonces no había la circulación que hoy en día es. Se adelantaba y avisaba, y el que estaba ahí, donde veis ahí que hay uno puesto en la puerta, en la puerta de entrada, la abría de par en par, esas dos puertas grandes que había. Y entonces ya terminando ya la calle de la avenida de San Juan, o la calle Blas Infanta actualmente, para abajo, ya le cogía y le decían a los mulos, ¡eh, eh, eh! Y salían los cuatro mulos que iban por delante del carro a todo galope, se metían la curva que da de mi casa, para meterse ahí, todo derecho, corriendo a galope para meterse, y el carro así medio volcándose, entraba como las mulillas en la plaza de toros, igual. Y aquello era un espectáculo cada vez que llegaba. O sea, que lo hacían a posta para ofrecer el espectáculo, ¿no? Con su llegada, como cual circo, ¿no? Te estoy explicando, Ángela, porque es mi vida. O sea, yo estoy hablando de... Lo que has vivido. Lo que he vivido de los años 40-50, ¿eh? En los años 40 hasta finales del 50. Entonces, eso es lo que se vivía, que eso ya no lo podemos volver a ver, y es querer... Bueno, todo se andará, porque... Trasladarnos a aquella época lo que había. Esa puerta... Que tenía nuestra belleza, ¿eh? Porque eso se vivía, y es lo que vivíamos todos los días. Claro que sí. Esa puerta que habla Paco, por la que salían esos carruajes, coincide actualmente con la calle, el pasadizo que hay, entre la calle Convento y la calle Ancha. Exactamente. Ahí donde hay el pasadizo, estaba el Hotel Alarde, que tampoco está. Esa zona es la que daba acceso a ese patio interior grande. A ese patio. Porque ese patio daba en la calle Ancha, con el cuarto de la Guardia Civil, que estaba en la calle Ancha, y por detrás estaba ese patio enorme, el edificio de Intendencia era uno que había justo al lado del Hospital Militar. Tiene una fachada de edificios, luego un portón grande, y dentro un patio donde estaban todos estos servicios del Ejército. Ah, fantástico. Y ahí se ve la puerta esa que se ve ahí, que se ve como una entrada y salida, coincide con donde está la entrada a la galería, bueno, a la galería, a la plaza Letita, que hay ahora allí. Oye, Roberto, cuánta pasión los miembros de AEPA, ¿no? De eso se trata. Se trata. Nosotros cuando nos hemos planteado esto, vamos a hablar de calle, vamos a hablar de calle con personas que hayan vivido en ellas. Que tengan su propia historia. Porque hoy, por ejemplo, yo estoy aquí hoy acompañando a Paco porque es amigo, y desde el principio, cuando empezamos con AEPA y con las clases de patrimonio, ¿verdad, Paco? En el año 2010, hace 12 años, pues una de las primeras cosas que hacíamos era esa, buscar datos, personas que tuvieran, ellos, su madre, como él ha contado. Claro, conocimiento de cosas que te hacen interpretar. Lo han vivido. Interpretar una foto que tú ves. O sea, tú ves esa foto que hemos visto ahí, y ahí puede ser que haya alguien que duda hasta que sea de Algeciras. Y ahora viene alguien y dice, no, ahí vivía yo, mi madre, mi esto, mi entretenimiento cuando pequeño. Claro. Estar al lado de Paco supone que te cuente, por ejemplo, cuando jugabas de pequeño en el parque, siempre me lo ha contado muchas veces que vivía también al lado del parque. Claro, está al lado. Yo era privilegiado. Al lado de la feria, que en aquel tiempo... Que era la calle imperial, yo sé que... Claro, es que vivía al lado de la feria, al lado del campo del Calvario de fútbol, al lado de la Plaza de Toros. Y a mí lo del tocino ahumado me ha llegado aquí, ¿eh? Lo del tocino ahumado me ha llegado al corazón. Al lado de la Plaza de Toros, vivía al lado de todo. Estaba en el sitio. Claro, era un sitio estratégico porque realmente en aquel entonces pocas calles, aunque hemos visto en otras ocasiones fotografías aéreas de Algeciras donde se divisan un montón de casas y parece como que es muy grande, eran pocas calles las que habían... Además había calles... Importantes en Algeciras donde se desarrollase todo, ¿no? Exactamente, es que, por ejemplo, estaba escuchando a Antonio. Antonio que nos acompañó la semana pasada. Exactamente, pues viendo el reporte, cuando él estaba hablando se refería a las casas y demás de la plazoleta San Isidro y todo esto. Bueno, pues porque aquí había una cuestión. La parte baja, digamos, la parte intermedia donde está la meseta, es donde se concentraban, digamos, los grandes edificios. Entonces ahí, por ejemplo, ahí estaba en esta casa, no solamente estaba mi casa, estaba la casa de Ginás, que es la que está frente a, ahora llegaré al Hospital Militar, estaba el Hospital Militar, estaba la casa de Medina, estaba el Ayuntamiento, estaba el convento, hasta allí estuvo la prisión, los juzgados. Después había casas grandes de don Ramón Méndez, que es la casa de las muñecas. Y toda esta casa en la Plaza Alta, pues estaba la de los Lizao, estaba la de Fernández de la Cruz. O sea, había un pilón de casas. Es donde, digamos, en esa meseta, es donde se extendió, digamos, de alguna forma, las casas más grandes o más señoriales, o como quiera que se le llamaran aquel entonces. Y los alrededores ya se aprovechaba más el terreno. Eso que estamos viendo, Paco, ¿a qué corresponde? Esto corresponde ya a la continuación. Nos hemos pasado y hemos pasado ya lo que era el Hospital Militar, la casa de Ginás, que es la que está, desde aquí todavía se puede ver, donde estaba frente al Hospital, lo que es el Hospital Militar, que hoy es la Universidad de Derecho, pues resulta que frente estaba la casa de Ginás, que es una casa que era también preciosa y enorme, ya desaparecida. Y ahí fue donde... ¿Está? No, esa casa no está fotografiada. Era una casa que había frente por frente al Hospital Militar. Ahí es donde se encontraron más restos romanos, romanos de Nagesira. Una cantidad de restos enormes. A mí me llamó la atención, porque eso lo vi yo, cuando se llevaron a Diana. Eso era... El pedestal de Diana. El pedestal es lo único que se quedó. Yo vi de llevarse en un camión a Diana. Diana era enorme, era un monumento enorme de ella, muy grande, muy grande, que yo me llamó la atención, porque ella era un crío, y lo vi de meter en un camión muy grande que vino y llamaba la atención en la calle y demás, y demás, que eso desapareció, eso se lo llevaron. Entre otras muchas cosas. Esa es la casa... Y allí es donde estaba la delegación del gobierno, lo que podríamos llamar hoy la delegación del gobierno. La delegación del gobierno. Que es donde se daban las cédulas de identificación, tanto en la guerra como en la posguerra. Ahí es donde se identificaba lo que hoy es el carnet de identidad, en la que entonces era la cédula de identificación y se firmaba. Y con posterioridad y más tarde, y eso le gustará a Roberto, ahí es donde se vendía, se hacían los carnetes del fumo. Los carnetes de las adecinas. Todo eso sirvió para una cosa y para la otra. Paco, y si yo te digo que se nos está acabando el tiempo, ¿tú cómo te quedas? ¿Muerto, no? Yo muerto porque yo lo sabía. Yo hablar de mi calle, de la calle Alfonso 11, necesito tres programas. Pues nada, al próximo nos venimos otra vez y seguimos charlando de... Fíjate en lo que te quiero decir que falta ahora mismo, entramos en lo que era el convento. El convento de la Merced. Le dio nombre a la calle popular. Que es lo que le dan nombre a... Nombres popular a... Popular. El convento de la Merced, que eso se hizo a través de donaciones del capitán Montañón. Y este... Creo que su hija estuvo en ese convento, ¿no? ¿Qué? Tenía una hija que quiso ingresar, hijos clérigos. Ilegítimos. Todos, todos. Todos, todos, pero fueron clérigos, ¿no? Fueron religiosos. Tuvo problemas porque él era un corsario del puerto de tarifa y uno de los hijos se quedó con el tema de corsarios. Otro hijo fue eclesiástico. Era curioso porque siendo hijo de un matrimonio, llegar a eclesiástico era difícil. Y luego tuvo, parece ser, dos hijas que acabaron en un convento. Y eso se sabe por el testamento. Cuando el testamento repara, porque luego se casó, pero con la señora que se casó, que era de los Bostezuma, de Ronda, con ella nunca tuvo hijos. Es un personaje curiosísimo. Yo los había tenido todos años. Nosotros hablamos aquí del capitán Montañón, que sería una prolongación de la calle convento. Efectivamente. Pero es un personaje curiosísimo e interesantísimo. Oye, pues, ¿os parece que en el próximo nos centremos en el capitán Montañón y acabemos con más cositas de la calle convento? Es que nos van a echar, Paco, nos quedamos los dos hablando, pero nos van a apagar las luces. No, de la calle convento, queda el convento, con todo lo que significa, con lo que fue antes y durante, está el ayuntamiento. Está la Federación de Almacenistas, el que era lo de mi padre. Porque además el convento fue hasta prisión, creo, ¿no? Sí. Un edificio multiuso de la época. Depende de la… Silvio Pato. Lo primero que se hizo, que se destruyó fue la iglesia. Porque ahí era iglesia y aparte estaba el convento. Convento, la casa convento. Eso ya lo explicaremos cuando llegue el momento. El momento. Y después, bueno, está la tienda, la casa de Medina, está la cafetería, la confitería Miranda, está la cafetería de La Campana, está la emprendedad. O sea, hay una cantidad todavía de edificios ahí, la casa de Gas, que todavía para hablar, digamos, media calle. Me ha dado tiempo a media calle. Yo no me voy a quedar con las ganas porque tengo el privilegio de que me lo cuenten ellos en Petit Comité. Pero ustedes sí se van a quedar con las ganas. Pero poquito tiempo, porque le prometo que en una nueva entrega tendremos aquí la segunda parte del señor Paco López, contándonos ya, nos ha hablado de su casa, sus vecinos. Es que en verdad solo nos ha hablado de tres casitas de la calle Alfonso XI. Pero quedan muchas cosas por hablar y las posponemos, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Roberto, ¿te parece bien, verdad? Pues ya lo saben ustedes, lo siento muchísimo. Si quieren que se los cuenten ellos, ya saben, en Facebook, a Epa, los localizan rápidamente, la dirección, el teléfono, las actividades. Y ellos encantados de contarles lo que usted quiera saber. Que me consta que hay muchísima gente joven que siente intriga por saber de sus abuelos, de cómo vivieron, de sus costumbres. Yo vuelo ya al tocino ahumado, fíjate. A mí me encantan estas historias. Espero que hayan pasado un rato súper agradable con nosotros. Y les prometo, bueno, les prometo, amenazo con volver. Así que no nos pierdan de vistas cada lunes con los chicos de Aepa. Adiós. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.